Mabel González, nuestra experta en comercio electrónico. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Hello, hello. Feliz de estar aquí otra vez un martes más para hablar de tecnología de digitalización para nuestras empresas, para nuestros negocios y emprendedores, sobre todo. Entonces, esto de Google My Business, eso sí está Mabel Approved. Sí, Google My Business está súper Mabel Approved. Y cabe destacar que aunque Mabel Approved es para dar reseñas a nivel de Instagram y TikTok, es interesante y muy bueno que ustedes si van a un lugar, si visitan, como usuarios que están navegando en la web todo el tiempo, le dejen su reseña buena, si fue una experiencia buena, a través de Google My Business. ¿Por qué? Para comenzar, Google My Business es como el apartado dentro del mundo del buscador de Google, que es inmensamente, ¿dónde usted como empresa puede colocar sus datos para que las personas lo ubiquen? O sea, Google My Negocio. Exacto, Google My Empresa. Entonces, ¿qué hace Google My Empresa? A través de este apartado usted puede, como negocio, colocar el ping en los mapas, por ejemplo, en el mapa. O sea, usted ve cuando va hacia un lugar que busca, voy para RCC Media y aparece súper bonito ahí, sale el link bien bonito en Google, pues eso es a través del apartado de Google My Empresa. Importante, a la gente se le olvida, con el mismo correo de su negocio, que sea a través de Gmail, claro está, usted crea el Google My Empresa. Y es totalmente gratuito, ¿verdad? Es gratuito y por favor no lo voten, guarden esa contraseña, guarden ese correo. Porque luego, si usted quiere retomar la propiedad y cambiar las imágenes que aparecen en su ubicación, es muy difícil hacer la verificación si el número, si el correo se le perdió, si la contraseña se le perdió, porque le mandan un código. Es sumamente importante. Entonces, ¿qué usted puede hacer a través de Google My Empresa? Bueno, usted puede poner fotos de su empresa. A veces las direcciones son muy complicadas y, por ejemplo, usted quiere poner que está entre el edificio, pero no lo puede poner explícitamente porque es a través de las coordenadas del Google Mapa. Entonces, usted puede subir fotos desde afuera para que las personas puedan identificar el edificio de su negocio. También colocar fotos, si es de comida, de la comida, si es de ropa, de la ropa, si es de carro, de pintura de carro. Por ejemplo, puede subir fotos de los carros que usted ha trabajado, colocar los horarios, sumamente importante, la página web, si tiene página web y si han dado caso, por un catálogo online. O sea, lo que usted quiera que las personas vean de su negocio, usted lo coloca. Y una descripción. ¿Por qué es importante la descripción? Esto de Google Empresa permite que usted pueda colocarse en el top de los buscadores. No es que es lo principal, claro está, si usted quiere manejar el SEO, la optimización orgánica de su empresa, pero a través de las palabras claves de su negocio. Por ejemplo, nosotros somos un programa de radio y estamos en RCC Media. Si RCC Media quiere optimizar mejor su posicionamiento en Google, pues tiene que utilizar la palabra locución, radio, hacer un research de qué otras empresas que son competencias se están colocando y qué palabras están utilizando para ver si yo lo puedo utilizar en esa pequeña descripción, que aunque está, no es lo principal en el Google Empresa, que le aparece como un cuadrito, pero sí es sumamente importante para su posicionamiento. ¿Y por qué quiero hablar de las reseñas? Señores, hay muchos negocios con reseñas malísimas en Google My Business, que no lo revisan, no le escriben a ese cliente. No es que usted le elimine, pero sino dar una respuesta de que ya ha pasado muchos años, que ya el negocio se ha transformado, que estamos dando un servicio más óptimo y que le invita de nuevo a volver. Como que hacer esa conexión con esa reseña mala, y si en dado caso sí es buena, pues mucho mejor. Usted le puede decir muchas gracias como negocio, porque va a salir un comentario de que su negocio le respondió a ese cliente. Y cada reseña que aparece en Google Empresa se va optimizando a los buscadores de empresas. Y está demostrado estadísticamente que en Estados Unidos, que lo hizo Opinion Research, que de cada 10 personas que compra algo en internet, 7 van primero a leer los comentarios. Claro que sí. Por eso que se ha hecho una práctica de que hay personas que compran comentarios positivos y lo llenan, y lo llenan. Y crean falsas cuentas. Y crean falsas cuentas. Por eso es que siempre, explorar un poco y bajar y bajar para encontrarte con la verdad. Pero hay plataformas como Yelp, que básicamente se basan en los reviews. Es decir, que la gente entra a ver los comentarios de las personas que han utilizado esos servicios. Y eso depende muchísimo de si usted reserva o si usted asiste o no a un establecimiento. Totalmente. Y del servicio, de todo. O sea, hay reseñas que tienen hasta lo más mínimo. Me abrieron la puerta al entrar. O no me abrieron la puerta cuando yo entré al negocio. O sea, son cosas que tú dices, que tú entiendes que no son importantes, pero sí lo es. Y suman a tu negocio. Entonces, si hoy usted tiene muchísimos años que no entra a su Google My Business. Y por eso, un comentario muy importante. Cuando llegan clientes a tu negocio físico, por ejemplo. Ay, pero ese ping en el mapa de Google sale malísimo. Yo me pierdo siempre. Es momento de corregirlo. Esta es la oportunidad, porque eso va a indicar en los reviews si va a ser positivo o malo. Y hay muchísimas formas de tú obtener comentarios positivos. Siempre hemos hablado aquí de la fidelización con los clientes. Cuando usted termina un proceso de compra. Siempre al final, mándale un link. El link de su Google Empresa. Usted le puede mandar. Ay, si te gustó el servicio, déjame un comentario. Así es. Puede ser también en el mismo Facebook. En la página de Facebook hay una sesión de opiniones con estrellas. Donde las personas pueden calificar el servicio de esa empresa. Y aunque usted no use Facebook. Usted dirá, ay, no es importante. Pero esas opiniones se indexan en el buscador de Google cuando usted busca la empresa. Maybell, y otra cosa que las personas tienen que tener claro. Que cuando usted actualiza su ubicación en Google. Se actualiza en Waze. Porque es la misma compañía. Es importante que mucha gente dice. No, porque yo creo que Lice lo cambió bien en Waze. Si tú no lo haces el cambio en Google Maps. Se cambia también en Waze. La gente tiene que entender también. Que en este mundo tan digitalizado. Todo el mundo anda buscando información por internet. La ciudad de Santo Domingo ha ido creciendo a un nivel. Que la gente ha sectorizado, digamos, los servicios y los bienes que consume. Pero, por ejemplo, como está el tránsito. Si tú a las 5 de la tarde estás en un lugar. Y tú empiezas a buscarme. Pasó a mí los otros días que necesitaba una barbería urgente. Porque tenía que ir a los bomberos y todavía no me había afeitado. Entonces empiezo a buscar. Y digo, barbería cerca de mí. Porque estaba en la calle en un tapón. Si llegaba a mi casa no me iba a dar tiempo a llegar a la estación X1. Que es la que está ahí en la independencia al lado de la alianza francesa. Y no encontré la barbería. Tuve que ponerme a buscar. Porque no aparecía el PIN en Google Maps. No aparecía la barbería. Es decir, quizás alguna barbería por esa zona dejó de percibir ese ingreso. Que yo iba a hacer ese día. Mira, Mabel, por eso nosotros prontamente vamos a tener un diputado que se va a encargar de hacerle saber a este país que en el Distrito Nacional, específicamente en la circunscripción 1, tenemos de todo. Yo siempre he dicho que... Amén. Tú sabes que hay una página que se llama I Love New York, donde cuando tú entras a esa página, tú puedes ver todo lo que pasa ahí. Y hay un diputado que se va a encargar de que la circunscripción 1 sea conocida. Yo espero que él me escuche este programa y sea un diputado eficiente. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, Mabel, la empresa o la persona que no esté dentro del Internet es un fantasma. Y por eso yo le invito a todas las personas que escuchen este programa y que escuchen tu segmento. Porque Google My Business, mucha gente puede decir, no, porque yo aparezco en todos los lados en Internet. Eso es mentira. Eso es lo que usted piensa, que usted está en todos los lados. Porque hay una gente que abre un Facebook y creen que están en todos los lados. Y algo peor que no aparecer, Mabel, es aparecer... Mal. Mal. El problema no es estar. Tú siempre vas a estar. El problema es que tú aparezcas mal y que tu empresa se vaya a ver afectada por esto que tú no has optimizado. Y es por eso. Y es tan sencillo como tú comenzar hoy de... Por ejemplo, tus amigos consumen tu negocio. Dile a tus amigos que vayan a Google a hacerte una calificación ahí. Y eso va sumando puntos y sumando puntos. Porque Google lo es todo. O sea, ¿qué otro? Ah, Safari. Ajá, pero Safari lo usa un por ciento. Por lo menos en este país, en República Dominicana. Google es top. Entonces, si en Google yo estoy mal, pues mi negocio se puede ver mal. O Bing. Sí. Noah, tú puedes hablar con el 95... Vamos a no exagerar. Con el 90% de los gringos, de las personas americanas que vienen aquí, de los turistas, o vamos a decirlo, de cualquiera. De cualquier turista que viene aquí a consumir y tú le preguntas, ¿por qué tú viniste a este lugar? Y te va a decir, porque lo vi en Google. Lo leía, claro. Lo vi en Zipadvisor, lo vi en Yale. Pedí ayuda y me recomendaron. ¿Y a dónde fui? A Google a buscarlo. Entonces, no es que en Instagram no se busquen opiniones, pero es muy fácil tú eliminar comentarios. Y esconder lo que está mal de tu negocio. Pero en Google no hay forma, mi amor. Siempre va a haber uno en Yahoo diciendo de todo. Y cuando lo borran, entonces se molestan y dicen, ¿por qué lo borran? Exacto. Entonces, hoy vamos a comenzar a buscar ese correíto. Y si no lo tienes, el correo, pues puedes entrar en una conversación con Google para verificarte como propietario, asumir la administración. Y comenzar a renovar esas imágenes que están del año 2000. Ay, Dios mío. Que se ven todas pinceladas. Y el número del teléfono que no es. Que son del Google Satélite. Exactamente. Y cambiar tu Google Empresa y empezar a tener buenas reseñas para optimizar tu empresa en los buscadores de Google. Brillante. Mabel González con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Mabel? Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales. My B-Y-M-A-Y-B. Es complicado. Sigan al mediodía y ahí me van a buscar. Gracias, Mabel. Gracias a todos ustedes. No se muevan, que continuamos. 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 Gracias.